Ahora, la primera vez de Mariano. A fuego de suelo, amor lejano, a fuego lento, estoy amando, y no te crezco, me estás amando, soy el primero en tu cuerpo, en tu momento, a fuego lento, te estoy amando. Te estoy amando, a fuego lento, te estoy amando, y no te crezco, me estás amando, soy el primero en tu cuerpo, en tu momento, a fuego lento, te estoy amando. Te estoy amando, te estoy amando. 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 Te estoy amando.